Bueno, decíamos al inicio del programa, tenemos una invitada que es la licenciada Janet Sánchez Quintos. ¿Cómo estás, Janet? Ella es gerente de medios de Fundación de Investigaciones Sociales, FISAC. ¿Cómo estás? Bienvenida, Janet. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el público que nos está viendo. Al contrario, mi amor, es un tema de verdad fundamental, porque Janet viene a apoyarnos con información sobre la importancia de este tema de las bebidas adulteradas y las bebidas alcohólicas, y esto, bueno, pues como tal, todo lo que conlleva, ¿no? A propósito de que recientemente hubo modificaciones a la Ley General de Salud en torno a las bebidas alcohólicas adulteradas, cosa que nos parece súper importante. ¿Cuántas veces no les ha pasado que van a un lugar y toman una bebida y una, o no les sabe a lo que ustedes saben que sabe su bebida, o dos, al día siguiente quieres cortar verdaderamente la cabeza, es real, ¿no? Y dices, bueno, ¿pero por qué? Pues si no me tomé tantas. Pues porque está adulterado el alcohol, ¿no? Y eso es tremendo. Y sobre todo creo que se da mucho en los lugares donde es todo incluido, ¿no? Donde pagas un cover y entonces te sirven lo que les dé la gana, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que la COFEPRIS está poniéndose las pilas durísimo en este tema. Y bueno, qué bueno que estés aquí, Janet, también para que nos saques un poquito del asunto. A ver, ¿cómo funciona la Fundación de Investigaciones Sociales? Bueno, te cuento un poquito, Claudia. La Fundación de Investigaciones Sociales empieza hace 30 años a promover una cultura de consumo responsable con respecto a las bebidas con alcohol en la sociedad. Busca ser un motor de cambio trabajando con la familia, con las organizaciones, con la sociedad civil, con los jóvenes, con todos los grupos que se puedan trabajar. Ahí está la Fundación de Investigaciones Sociales. Entonces, nosotros tenemos tres ejes rectores. Uno es, son súper importantes, no alcohol y volante, cero alcohol a menores de edad. Es muy importante eso, sobre todo ahorita. Y el último es respeto, moderación en el consumo y respeto a la abstinencia. Esos son los tres principales ejes que tenemos. Oye, porque decíamos, a ver, ¿cómo ustedes reciben una nota como esta, no? Las modificaciones a la Ley General de Salud. Es decir, efectivamente, mucha gente adultera bebidas. Dicen que por la magnitud de, bueno, de la cantidad de gente que vemos en el DF es donde más se da, pero se da a nivel nacional. ¿Cómo toman ustedes estas, pues, estas medidas que está tomando la COFEPRI? Mira, nosotros hemos, es uno de nuestros trabajos el promover dentro del consumo responsable del consumo de bebidas con alcohol. Del consumo de bebidas con alcohol, perdón. Es súper importante. No sé si sepas, en México el consumo a nivel nacional anual es 8.4 litros per cápita. Y bueno, eso, de esos 8.4 litros podemos decir que sí. ¿Eso es cada cuándo, los 8 litros? Anuales. Ándale, pues, ándale. Anuales. Sí, pero lo chistoso es que no somos grandes consumidores de alcohol en México, contrario a lo que muchos pudieran pensar. Lo que sucede de estos 8.4 litros, 5 aproximadamente son alcohol registrado y los otros 3.4 son de alcohol no registrado. ¿Adulterado? Dentro del no registrado está el adulterado. Nosotros tenemos tres definiciones. La primera son las bebidas contrabandeadas, que son legales, pero que no pagan impuestos y que ya sea que se importen o se muevan en el mercado informal. Básicamente no pagan impuestos. Las bebidas adulteradas, que son las segundas, y las terceras son las bebidas que ahorita están muy de moda, que es el artesanales. Y pero además, ¿qué le ponen cuando la adultera? Porque yo he oído toda clase de cosas, que si amoníaco y que si a los hielos y que si, bueno, pero a lo mejor eso es nada más puro tabú, ¿verdad? ¿Tú sabes qué es lo que les ponen o qué? Son, pueden hacerlo de muchas formas, básicamente es una mezcla en frío, para cuando se hace un destilado, no sé si la gente conozca esto, pero tiene ciertos estándares y normas de calidad, que son por la Secretaría de Salud, que son por Economía, por Hacienda, incluso hasta por publicidad. Sin embargo, las bebidas que son adulteradas, o las puedes rellenar con colorantes artificiales, las puedes diluir, el alcohol también se puede diluir, le puedes poner, las botellas que a veces las personas tiran, o sea, tú consumes una botella de vino o de whisky, lo que a ti más te guste, la tiras, los pepenadores las recogen y las rellenan. Y no, bueno, qué grave, qué barbaridad. Hay diferentes tipos de alcohol, no sé, metílico, butílico, y esos tipos de alcohol no son... De consumo, no son para eso. Usualmente no son de consumo. No, no, no. Bueno, y ahorita ya esto, con este cambio de la ley, las personas que cometen este ilícito van a ser consignadas y además van a pagar sanciones muy importantes, y bueno, ahora ya la adulteración ya va a estar considerada como un delito grave y va a alcanzar hasta siete años de cárcel, que me parece muy correcto, la verdad. También nos hizo favor, Yanet, de traer unos libros que se los voy a obsequiar, nada más hay cinco, sí les digo con mucho cariño, marquen ahorita, al que le interese, dice, los jóvenes y los riesgos en el consumo de bebidas con alcohol, ¿qué podemos prever? Súper importante para los papás, alcohol y accidentes de tránsito, políticas de moderación en el consumo de bebidas con alcohol, el abuso de alcohol y el alcoholismo en el ámbito laboral, y la mujer en la cultura del consumo de bebidas con alcohol, riesgos y beneficios. A 55 22 6 4 6 6 0 0, para que se ven estos libros, ¿dónde los pueden conseguir? Para quien en un momento no llegue a tener un libro de estos. Mira, nosotros tenemos uno de los acervos mayores en lo que respecta al alcohol, la página en la que pueden entrar y van a encontrar toda la información digital es www.alcoolinformate.org.mx o www.alcoolinformate.org.com.mx. Ahora, también, ¿cómo decirle a los chavos, a la gente joven que debería hacer acaso esto? Porque, digo, todos somos rebeldes, todos fuimos tremendos, todos nos escapamos, todos tomamos, todos nos portamos mal, todos, todos, todos. Pero cuando ya lo viviste, pues, y además tienes a alguien cercano que le pasó un evento muy desafortunado, pues sí quisieras decirle a la gente joven, a ver, no es broma, o sea, esto sí es en serio, ¿no? El asunto este. Mira, nosotros tenemos una campaña, trata de llegarle a los jóvenes, pero el mejor consejo que nosotros les podemos dar con respecto a las bebidas adulteradas es conozcan lo que toman, conozcan el olor, el color y el sabor de su bebida. Cuando vayan a servirles y consuman una botella, pidan que se las abran enfrente. Eso se puede, ¿no? Sí, claro que sí, es legal. Y deben de, que vean que el contenido no tenga patitos, ni algo extraño, ni raro, que esté bien cerrada, que no esté sucia. El marbete, que es donde está la Secretaría de Hacienda, certifica que esa bebida es legal y eso ya es súper importante. Ah, o sea, tiene que tener el sillito. Tiene que tener un marbete. En eso, la verdad, uno no se fija, ¿eh? Y me parece algo muy interesante y está muy fácil de darte cuenta, ¿no? Y la etiqueta, la etiqueta que esté así como planita alrededor de la botella, que tenga el lote, cuándo se elaboró, de dónde viene. Todas tienen que tener la etiqueta de Hacienda. Todas tienen que tener la etiqueta de Hacienda. Todas las bebidas que son legales, todas tienen que tener la etiqueta de Hacienda. Ahora, y si te sirven una que no, pues hay que denunciarlo, ¿verdad? ¿A dónde? Pues yo creo que a la Cofepris, ciertamente. A la Cofepris o también a Profeco, porque estamos hablando de un producto. Claro, también. Igual, con nosotros también con mucho gusto podemos canalizarlos con las instituciones correspondientes, pero súper importante, conozcan el olor. Es muy importante que sepan, hay personas, tú tomas por gusto o tomas por exceso. Si tomas por exceso, seguramente no vas a conocer lo que tomas ni te vas a dar cuenta. Seguramente vas a consumir en barras libres, seguramente puedes hacer una combinación rara y te parece súper divertido, pero si tomas por gusto, que es como deberíamos de tomar, y eso es por lo que nosotros, de alguna manera, trabajamos por una cultura de consumo responsable, o sea, disfrutarlo, sabes muy bien qué vas a tomar y conoces tu bebida, conoces su sabor, y ya con eso llevas mucho. Sí, bueno, incluso a mí me ha tocado, ¿no?, con los tequilas, que de repente ves un tequila y dices, oye, pues está muy amarillo, esto parece reposado, no blanco, y en fin, y entra uno en un alegato ahí con el mesero, que la verdad es que, como dices tú, es tan simple como decirle, tráeme la botella, ¿no? Bueno, por otro lado, fíjate, aquí tocas puntos tan importantes, por ejemplo, la mujer en la cultura del consumo de bebidas de alcohol, riesgos y beneficios, efectivamente las mujeres estamos tomando, somos tomadoras más ahora que antes, eso es una cosa que sí se ve, las chavitas simplemente, ¿no?, a veces andan sentando a los galanes, ¿no? Los patrones de consumo han cambiado, la cultura ha cambiado y el contexto también, antes eran un poquito mal visto, hace mucho tiempo, no sé, con las abuelitas que las mujeres tomaran, y cuando lo usaban, básicamente lo usaban como un remedio medicinal, pero eso evidentemente a lo largo de los años y con ese par hombre-mujer se ha modificado y por tanto también en usos y costumbres con respecto al alcohol también se han modificado. Se han modificado. Luego, por ejemplo, el abuso del alcohol y el alcoholismo en el ámbito laboral, pues claro que llega a afectar en el ámbito laboral, sin duda, ¿no? Por supuesto. Por eso es bien importante lo que, voy a sonar un poquito repetitiva, pero el consumo responsable, o sea, saber, incluso es diferente lo que puede tomar un hombre y lo que puede tomar una mujer, eso que se considera moderado, ¿por qué? Porque nuestra constitución es diferente. En cantidades y en todo, ¿verdad? En cantidades, en fuerza, en cómo vives tú, qué comes, son muchos factores los que intervienen, pero hay que tener cuidado con eso, es súper importante y voy a reiterar, pueden buscar información en nuestro portal, en los libros. Bueno, y las políticas que me trajiste, alcohol y accidentes de tránsito, bueno, pues este es como el más común, ¿no? El que más conocemos y el más palpable, pero ahí están las evidencias. El alcoholímetro sí ha servido, digo, a muchos no les gusta, pero la verdad las cosas, pues miren, nada más no manejen, digo, de entrada es como lo mínimo que se puede hacer, ¿no? No manejar. Exacto, no manejar. Nosotros trabajamos también con el alcoholímetro muy de cerca en el programa, en la promoción y la prevención de si manejas, no tomes. Oye, pues qué bueno por esto de la COFEPRIS, le están dando ya, así que un cuidado muy, muy particular. La página de la COFEPRIS, como decíamos, es www.cofepris.go.mx y bueno, pues estos cambios en la ley que permiten también sancionar a quienes se adulteran otros productos de consumo y uso humano, no nada más el alcohol, entre ellos alimentos, bebidas no alcohólicas, suplementos alimenticios. Y bueno, pues esto ya alcanza a cárcel, como decíamos, es un tema serio. Y aquí decíamos, el consumo de alcohol adulterado, chequen esto, puede causar ceguera, daño hepático y vómito, entre otras cuestiones. Muchísimas gracias, Janet Sánchez, te agradecemos muchísimo de FISAC. No, muchas gracias, Claudia. Y muy bonita la voz, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, no, vamos a hacer un corte, ahorita volvemos con más. Gracias.